hola hola mis hermosuras bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a compartir el paso a paso de un hermoso diseño hacía rato no les traía un diseñito completo entonces les voy a mostrar el paso a paso de este diseño un diseño básico pero queda un resultado súper bonito y queda muy llamativo voy a comenzar aplicando un esmalte morado en la uña del dedo meñique y en las otras uñas voy a estar aplicando un esmalte rosadito como translúcido que es una base pues clarita como tal voy a estar dando dos capitas yo aquí ya había dado la primer capa llevé a la lámpara por 60 segundos y luego paso a dar esta segunda capa de cada uno de los esmaltes de esta manera nos debe de ir quedando una vez que apliquemos ya la segunda capa y que saquemos de la lámpara voy a comenzar a realizar este diseño para eso estoy utilizando esmalte blanco tiza y voy a comenzar a realizar primero esta línea curva o semi curva la cual va a ir más o menos desde la mitad del centro de la uña a bajar en forma curva y en punta hacia el borde libre de la uña de esta manera me debe de ir quedando vamos a rellenar por completo toda la linea hasta formar toda la línea gruesa una vez que la veamos de esta forma la llevamos a la lámpara y la curamos por 60 segundos si el esmalte blanco es muy viscoso lo deben de curar por un poco más de tiempo ya que los esmaltes cuando son más viscosos se deben de curar más tiempo en lámpara después de esto entonces hago un francés en la esquina voy a realizarlo de esta forma y lo relleno todo aquí en la uña del dedo medio voy a estar haciendo otro francés pero este lo voy a estar haciendo en sonrisa pronunciada para esto realizó una línea horizontal y realizó unas curvas semi curvas diagonales en los laterales dándole la forma de sonrisa para luego rellenar completamente todo el francés después de esto yo lo que continúa haciendo es rellenando siempre trato de hacer lo que va como muy grueso en esmalte lo hago en esmalte y lo que va un poco más delgado trato de hacerlo con el painting gel bueno aquí voy a terminar entonces de rellenar todo mi francés para luego llevarlo a la lámpara por 60 segundos ya que este esmalte blanco no es tan viscoso no es tan espeso pues a eso me refiero aquí en la uña del dedo índice voy a estar realizando otro francés de esta manera y luego lo voy a continuar rellenando vamos a rellenarlo muy bien para que no nos vayan a quedar espacios como traslúcidos sino que se vea todo completo cuando lo tengamos ya listo también lo vamos a llevar a la lámpara por 60 segundos una vez que lo saquemos de lámpara entonces ahora sí vamos a comenzar a darle vida a esta hermosa decoración para esto voy a estar tomando esmalte de color morado y voy a ayudarme pues de este pincel liner con el cual voy a estar haciendo una línea diagonal voy a rellenarle la voy a estar haciendo un poco gruesa luego de que la realice la voy a llevar a la lámpara y la voy a curar por 60 utilizando la capa de inhibición que dejó el esmalte morado en esta uña voy a estar colocando adheriendo pues de la uña el efecto voy a estar colocando un efecto como aurora que se ve súper bonito y le voy a dar toquecitos hasta que se adhiera por completo a la uña luego de esto sacudo muy bien el polvito y aplicó el top coat voy a comenzar a aplicar el top coat en todas las uñas porque voy a estar colocando color en todas las uñitas y quiero que lo que coloque de color me quede con alto relieve entonces para eso aplico primero el top coat una vez que apliquemos el top coat que ya tengamos las uñas listas voy a tomar painting gel y voy a comenzar a realizar el relieve en cada una de las uñas primero voy a estar trabajando en el francés un relieve en color morado trazaré tres líneas en color moradito vamos a tratar de que estas queden gruesas iniciando y se vayan haciendo más finas en punta de esta forma como lo ven aquí me estoy ayudando y un pincel delgadito para poder hacer estos trazos mientras ustedes ven cómo realizo yo estos trazos mis hermosuras déjenme decirles que en mi curso de decoración nivel básico les comparto algunos tipos de francés mejor dicho los más comerciales de salón junto con algunas decoración citas para hacer en los francés que se ve súper bonito no hacerlos tan sencillos así que si tú deseas aprender estos tipos de francés en mi curso de decoración nivel básico que voy a estar dictando este 26 este domingo virtual en este curso les enseño también algunos tipos de francés junto con las decoraciones básicas en uñas es un día donde se va a aprender muchísimo donde les voy a enseñar muchas cosas que les van a hacer de mucha ayuda en su mesa de trabajo o si apenas van a iniciar y quieren como aprender lo más básico es una capacitación espectacular que les va a ser súper útil tengo algunos cupidos disponibles todavía me quedan pues algunos cupidos ya tengo la mayoría de cupos llenos pero tengo todavía algunos para las personas que deseen agendarse para esta fecha pueden hacerlo lo más pronto posible me pueden escribir a la línea del whatsapp para brindarles el resto de la información esta capacitación va a tener un costo de 80 mil pesos 80 mil pesos colombianos y puedes separar tu cupo con la mitad del valor bueno mis amores aquí yo lo que hago es realizar unos punticos me ayudo de un palito de naranjo y los voy a estar haciendo utilizando los mismos colores que utilicé para hacer todo el diseño después de esto voy a estar colocando unas linecitas voy a estar haciendo una linecita bien finita dándole el contorno al morado y voy a estar pegando unas piedritas decorativas bueno otra información muy importante que tengo para ustedes es que las personas que deseen aprender a realizar o hacer la técnica press on soft gel pueden escribirme también al whatsapp ya que esta capacitación la voy a estar dictando el 9 de junio ahí les voy a enseñar cómo se colocan correctamente las uñas soft gel cómo se hace el retoque de esas uñas cómo se pulen y se nivelan con la uña natural cuál es el producto correcto para pegarlas para adherirlas a la uña mejor dicho todo todo se los voy a estar compartiendo ese día van a aprender muchísimo sobre esta técnica las personas interesadas en tomar esta capacitación sea la de decoración o sea la de presión o deseen tomar las dos pueden escribirme al whatsapp y lo mejor de todo es que esta capacitación va a tener el mismo valor que tiene la de decoración básica ya que son capacitaciones grupales esta tiene un valor también de 80 mil pesos colombianos y también pueden ir separando su cupo desde una vez porque sé que muchas personas quieren tomar esta capacitación entonces los cupos se están llenando bastante rápido así que escríbanme para brindarles toda la información acerca de los cursos grupales o también les puedo brindar información de mis cursos personalizados y bueno mis amores este sería el resultado final de esta hermosa decoración recuerden regalarme un like y suscribirse a este canal yo